Hasta la Contraloría Regional del Maule llegó el Concejal de Renovación Nacional de la Comuna de Curicó, Francisco Sanz, para pedir al órgano fiscalizador un sumario a la Municipalidad de Curicó por la fallida adjudicación de la última etapa de la reconstrucción del Santuario El Carmen, donde la empresa aparentemente habría presentado documentación falsa. Si bien el alcalde instruyó un sumario, lo hizo con el administrador municipal, David Muñoz, quien con anterioridad entregó su postura en torno a este hecho tomando parte ya en la causa. El concejal Sanz lo ha solicitado en varias oportunidades que se realice una investigación profunda y en vista de la negativa o poco interés por parte del alcalde, es que recurrió al órgano Contralor. El día de ayer el alcalde nos notifica en el consejo que él como alcalde instruyó una investigación sumaria por las irregularidades y posibles irregularidades que existen en el proceso licitatorio de la Iglesia del Carmen. El fallido, aquel que ustedes se recordarán de los presuntos documentos alterados, no oficiales, presuntamente falsos, y también de por qué no se respetó el procedimiento con el gobierno regional de parte de la municipalidad para haber fiscalizado y controlado antes de adjudicar. Todo bien me parece, me parece una acción correcta de parte del alcalde, salvo un pequeño gran error, que él mandata e instruye, da la instrucción precisa que el fiscal investigador de este sumario, la persona que va a estar a cargo de este sumario, va a ser el administrador municipal. Cosa que para mi entender no puede ser porque el administrador municipal ya salió, fue el primer profesional municipal que salió a defender este proceso licitatorio ante los medios de comunicación. El administrador municipal ya ha tomado una posición pública respecto a este proceso, diciendo que está todo correcto, lo cual está bien, si yo no lo estoy acusando de nada. Lo único que estoy diciendo es que no puede ser que el alcalde dé la instrucción de que el administrador municipal lidere esta investigación, siendo que él ya tomó una posición pública ante todo Curicó. Y yo le solicité y le pedí al alcalde que por favor cambiara, que protegiéramos también a la administrador municipal, que no le hiciéramos pasar por esto y pusiera a otra persona a cargo de la investigación sumaria, por ejemplo, a la nueva directora jurídica de la municipalidad del Maule, perdón, de la municipalidad de Curicó. El alcalde hizo esta presentación, di este consejo en el consejo municipal del día de ayer martes y simplemente guardó silencio. Y es por eso que hoy día vengo entonces a pedirle al controlador regional que haga una investigación sumaria, él, en la municipalidad de Curicó, para investigar qué pasó con la fallida licitación del Carmen y sea un organismo externo, un organismo que nos da garantía a todos los curicanos y que va a ser imparcial y transparente. La respuesta la conocerá el concejal Francisco Sanz en un plazo máximo de 45 días. Según le informaron, en la propia Contraloría del Maule.